Bienvenidos, iniciamos el musical. Bienvenidos, iniciamos el musical. Bienvenidos, iniciamos el musical. ¡Sonido! Sonoránico. Iniciamos, este programa. Sonoránico. Iniciamos, este programa. Sonido, pintor, al ritmo en México. Sonoránico. Vamos a gozar con este ritmo del rey olor. Vamos a gozar con este ritmo del rey olor. Amigos, estando en este programa de Santa María Solotepec, hoy queremos recordarle a toda la gente que ha visto un programa para el día de mañana con el sonido cóndor. Queremos decirle que es una farsa. Ni sonido cóndor va a estar, ni sonido sonoránico va a estar. Bueno, eso es por parte de nosotros. No se dejen sorprender por esos pinces organizadores hojaldras. Y después, bueno, pues, al ratito les vamos a decir qué jueyes. Pero de antemano les decimos que los están choreando y es una lástima ver a toda esta gente que asiste a los bailes y que se han engañado por estos hojaldras de los organizadores. Bueno, pero en fin, esta noche vamos a mandarle un cordial saludo para Jesús Corona que es 100% sonoránico, música de barrios. Un cordial saludo para él y un saludo también, pues, nada menos que para la gente de los mocolocos, los famosos chinitos. Le mando un cordial saludo siempre con el sello de la casa. Sonoránico. Vamos a mandarle un cordial saludo. Dice, el próximo 21 de abril, Sonido Montecarlo festejando un aniversario de los pollos de Solotepec, todo completamente gratis. Hoy le mandamos un cordial saludo a todos ellos. Una felicitación muy sincera y protectosa por tu próximo aniversario. Y que vengan, que vengan muchos otros más. Raúl Manuel López y tu sonido sonoránico, publicidades, Jumbala, discos y cassette sales de allá de Xenacatlán. Reciban un cordial saludo en este programa. Para los pollos, atentamente, güero. Y para el mango, dice, uno, dos, tres, siempre sonoránico, hasta la manucer, los chicos soñadores, Cristian y Luis, música de barrios. Voy a tener el gusto de saludar a una gran persona que hoy hace el favor de acompañarnos, a nuestro amigo Leobas y su señora esposa Ivonne. Le mando un cordial saludo a ellos. Un saludo para el señor David del Club Revelación de Cali. Le hacemos un cordial saludo en este gran programa. Y bueno, pues hoy le voy a mandar un saludo hasta y hasta, de nada menos que nuestro amigo Eliseo, allá, arribita de Xenacatlán. Le mandamos un cordial saludo a él para la constitución chingoncita, música de barrios, insectos y cerebro. Vamos a tener el gusto de estrenar un tema aquí en Santa María, Solotepec. Y se lo voy a dedicar a toda esta linda gente que hoy viene a bailar un poquito de música. Y vamos a bailarlo así como lo hace Julio Estrada, Julio Truco, tocando cumbias. Vamos a bailar un estreno dentro de las cumbias que siempre ha distinguido este sonido, siempre con el sello. Sonoránico. Vamos a bailar el estreno de esta noche. Escúchalo, báilalo. Éxito en México, discos y sonidos sonoránicos. Y dice, una de las tantas versiones de la cumbia del sol. Escúchalo, báilalo. Y dice... Vamos a empezar a echar sabor con la música del señor Manuel López y Raúl López. Y dice... Oye que bonito. Venga sabor. ¡Qué padre! ¡Sabor! ¡Qué padre! Vamos a bailar el estreno de esta carina. ¡Sabor! Siempre con el sello. Zoránico. ¡Vaya! Mira que bonita bailar. ¡Ada la mesa de la gente! ¡Ada la gente! ¡Émosle! ¡El orpa! ¡Qué bonito orpa! A todos los vivimos, busquen esas ganaditas Dile que bonito se lo te ve Siempre con el sueño Como dice Insectos sin cerebro Por mañana Y vamos a ir Saban Saban Unso de la eficacia de José Téllez Con los salsas Vamos por los puños 26 de abril A los comienzos de los salsas Como dice Saban Oye Venga la paz Venga tu ritmo Raúl López Venga tu ritmo Raúl López Que tu que lo oído Que tu que lo oído Que tu que lo oído Venga la paz Que tu que lo oído Como dice Zulgrante 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 Por favor Así nos acudicamos Venga la paz Venga la paz Venga la paz Venga la paz De sabor Venga a salido Venga a salido Pinchilito Venga a salido Pinchilito A panchavito Juan López ¡Multia! ¡Sabor! ¡Se quedó con el uno! ¡Patito Fusky! ¡Qué bonito! ¡Vengan los chicos! ¡Tocos, tocos! ¡Como dice! ¡Vengan los chicos! ¡Vengan los chicos! ¡Vengan los chicos! ¡Ay, vengan los chicos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay, miren qué bonito! ¡Vengan como se oye el arma! ¡Evanorba, Pecho! ¡Evanorba! 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 ¡Mira qué bonita vaina es a los que ven! ¡Vamos a la familia Nó він de Sotegas! ¡Vamos a su familia Gutiérrez , Pesito! ¡Siempre con el sello de las casas! ¡Capal con o social turismo en Marina! ¡Amando pensión de Sensa! ¡Vamos, tisés! ¡Voy, tisés! ¡Vímale qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!